Desde este martes 28 de marzo, la comunidad de Pejiballe en Pérez Celedón y localidades cercanas cuentan con una estación virtual de la defensa pública, lo que permitirá a los vecinos de esa zona evacuar dudas sin la necesidad de hacer un viaje hasta el edificio de tribunales. La estación está ubicada en las instalaciones de la Asociación de Desarrollo Integral de Pejiballe. Para nosotros y para la comunidad es muy importante porque estamos ayudando a muchas personas, por ejemplo, a evitar el viaje a San Isidro y a agilizar la comunicación con el Poder Judicial para muchas denuncias y toda esa cuestión. Es algo que va a ahorrarle mucho tiempo a las personas, ¿verdad? Y el viaje también, que sale un poquito incómodo, los horarios de buses no son tan constantes como quisiéramos, entonces eso les va a facilitar poner aquí la asesoría legal mediante la estación virtual. Para los hermanos que vivimos acá en Pejiballe es causa de mucha alegría el poder tener una oficina virtual de la defensa pública porque hace cercana la justicia a la comunidad. Agradecemos a Dios y al Poder Judicial por esta oportunidad. Padre, y es que aquí es una zona de mucha gente, ¿verdad? Porque está Pejiballe, pero está el Águila, hay muchas comunidades cercanas que se van a ver beneficiadas. Sí, la parroquia tiene 35 comunidades, imagínate, y esta oficina abarcaría el distrito de Pejiballe, el distrito de la Amistad, el distrito, parte del distrito de Colinas y parte del distrito de Pilas. Son muchas comunidades, la gente es pobre y se le dificulta mucho estar yendo a San Isidro para trámites judiciales. Para nosotros es una bendición que esta oficina se abra acá y que, como decíamos hace un momento, haga cercana la justicia a las comunidades. Para el director nacional de la defensa pública, la herramienta que se instaló en Pejiballe es uno de los grandes apoyos que brinda la institución para las personas que residen en zonas más alejadas. Creo que acercando a la comunidad, con el Poder Judicial y a los servicios que brinda la defensa pública en particular. Con la estación virtual, ¿qué pretendemos o qué queremos? Lo que pretendemos es justamente instalar una computadora con conectividad con las personas defensoras públicas para dar servicios en materia de pensiones alimentarias, materia laboral, materia agraria, es decir, en distintas materias que tiene la defensa pública. ¿Qué pasa? Bueno, la persona puede llegar a la estación virtual, la vamos a conectar con un abogado o una abogada a la defensa pública y podemos hacerle el trámite. Yo quisiera que reflexionemos en esto. ¿Cuánto le cuesta a una persona de Pejiballe, de Pérez Celedón, ir hasta los tribunales de justicia en San Isidro? Bueno, eso tiene un coste económico, hay que pagar pasajes, hay que organizarse personalmente para sacar ese tiempo y el tiempo que invierte la persona trasladándose también es un factor económico porque deja de percibir, porque no puede trabajar en esos momentos. Y entonces es sacar toda una mañana o toda una tarde o eventualmente todo un día, porque a veces nosotros creemos que estamos únicamente en Pejiballe, pero Pejiballe también implica el Águila, por ejemplo, y otras comunidades que están aquí cercanas, que las personas tienen que trasladarse y después hasta allá. Pretendemos desde el Poder Judicial acercar a las personas y particularmente a la defensa pública en dar este servicio. Entonces yo hoy estoy muy contento porque vamos a dar servicio, aquí se encuentran personas abogadas y abogadas de la defensa pública para que las personas puedan acercarse y hacernos consultas en materia agraria, los temas de informaciones posesorias, problemas de linderos, qué sé yo, que hay que eventualmente hacer una solicitud para talar un árbol, materia de pensiones alimentarias, podemos perfectamente atender a una persona, hacer su demanda sin necesidad de que tenga que ir hasta los tribunales de justicia. ¿Cómo va a operar esta estación virtual en Pejiballe de Pérez Celedón? La computadora en Pejiballe va a estar ubicada de aquí a 100 metros en las instalaciones de la Asociación de Desarrollo de Pejiballe. Va a haber una persona de la comunidad que se va a encargar justamente de hacer los enlaces con las autoridades del Poder Judicial y específicamente con la defensa pública. Entonces, esto también ayuda muchísimo porque esto rompe la brecha digital y facilita que las personas tengan conectividad, sobre todo las personas que tienen alguna situación de vulnerabilidad. Esta herramienta se convierte en un ahorro de dinero y tiempo para las personas. Para nosotros el poder proyectar el servicio a la comunidad es importantísimo, para el Poder Judicial y en concreto para la defensa pública. Hace unos meses, algunos meses, se nos propuso el traer este proyecto acá y nos dimos a la tarea de buscar una comunidad que por sus características, por la lejanía del edificio principal que se encuentra en San Isidro en general y sobre todo por la buena organización comunal que tienen las personas acá a través de la Asociación de Desarrollo Integral de Pejiballe, pues nos dimos a la tarea de realizar los enlaces correspondientes para que el día de hoy ya sea una realidad esta estación virtual. Aquí tenemos comunidades, no solamente Pejiballe Centro, que para que una persona pueda salir a San Isidro en general requiere una inversión de tiempo y dinero considerable, el perder un día de trabajo, el ver con quién dejo a mis hijos para poder trasladarme a obtener un servicio de parte del Poder Judicial. Esta es la primera estación virtual de la defensa pública que se instala en una comunidad de la región brunca. Existe otra en Puerto Jiménez, pero está en el edificio judicial de esa zona.